Heredia y con Díaz que suelta la pelota para el extremo el primer lanzamiento y el primer gol el primer palo, gol de la mague número 4 nuevamente la mague, va Simonet por abajo el rectificado Sebastián, el pase para acá en el pase, mirá, la roca y si así arrancamos Mati, que tarde nos espera, gollazo gollazo de Chucky 2 a 1 en 4 minutos amanece temprano entonces Ballester que apaga el pase en cuanto se lleva a las 3 marcas para su lado el salteo, ahora la pelota para Heredia la roca rosca de un lado rosca del otro que arranque de partido que tenemos, está 2 iguales Heredia ojea nuevamente va para afuera, ojea, ojea, ojea ojea que gollazo que hizo ahora el hombre de Sedayo para el 5 trabaja muy bien el ataque no se tiene que apurar cuando Staringer aparece y el romp en busca de gol número 10 con ojea mete pique suelta para Heredia mueve la pelota ahora con blanco en el lateral derecho va ojea se levanta ojea y un nuevo tanto ¿cuánto dijiste para Tobías? con este el cuarto y ahora sigue en soledad el goleador del partido bueno gran arranque para ojea la pelota para Heredia se levanta gollazo de Heredia abajo a la derecha de Pinter que nada tiene que hacer está 12 a 7 no encuentra el ataque Ballester en 19 minutos la transformación del ataque va Bono suelta con Sebastián que entra solo en zona central por abajo desde el Mauro da la señal García amaga Bono en el segundo ataja Cornejo barriendo el suelo gran respuesta del número 40 no lo deja empatar a Ballester que igualmente se queda con el rebote tendrá otra chance más bien la respuesta de Cornejo que de esta manera cosecha su primera atajada en el partido la pelota y llega para Tomé mueve Simonet nuevamente con Bono ahora Sebastián mueve la pelota ahora el lanzamiento y el golazo de Rodríguez en el pivote juega Camaño ahora se levanta el lanzamiento el primer palo golazo golazo de Camaño está 13-12 y veremos si ojea sigue Cedallo no tiene nada que hacer viene el lanzamiento ahora sigue Heredia que la cualquiera va a venir el lanzamiento Pinter 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 que hoy ve el partido en cámara lenta Pinter que deja el partido en 13 bueno qué hacer cuando parece así la situación Pinter que no para de atajar y eso empieza a jugar también en la cabeza de los chicos de Cedallo juega ojea Pinter 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 estar ganando solo por uno cuando roba la pelota encima Rodríguez solo no hay arquero va a venir el lanzamiento y hay gol de Ballester con el número 15 de un lado y del otro juega ojea busca el pase pivo no encuentra ojea el lanzamiento nooo ojea el mejor hombre que tú o Cedallo en el transcurso del partido es el único que puede romper sin amague ahora abajo a la izquierda del portero con el número 21 mueve Camaño Simón de lanzamiento no puede nuevamente para Camaño el zurdo que cruza con Aravena lanzamiento de primer palo gol de Ballester con el número 24 para Ballester ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!